Como ya hemos visto, la inteligencia artificial está involucrada de forma invisible en muchas de nuestras actividades diarias. Sin embargo, esta poderosa tecnología mal utilizada puede conllevar peligros para los ciudadanos y la sociedad en general. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, uno de los más grandes científicos de la historia moderna, Stephen Hawking, y Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, han reconocido estos riesgos y temen que algún día la inteligencia artificial sobrepase la de toda la raza humana. Por este motivo, es importante evitar hacer mal uso de esta tecnología y conocer los riesgos para evitarlos. Por eso, te presento tres riesgos de la inteligencia artificial. 1. Manipular la sociedad. La inteligencia artificial utiliza algoritmos para conocer y reconocer tus gustos y preferencias a través de distintas redes sociales y servicios en línea. Pero también tiene la capacidad de manipular al arrojar información que sabe que tendrá un impacto específico en el usuario. Tan grande es este poder que se demostró que estos algoritmos tuvieron un definitivo impacto en los resultados de 2. Desempleo a causa de la inteligencia artificial. A diferencia de uno humano, las máquinas no necesitan sueldos ni vacaciones y raramente cometen errores. Por este motivo, grandes compañías están buscando reemplazar a personas con inteligencia artificial. Conductores de camiones y taxis, trabajadores de atención a cliente y telemarketing, analistas financieros y de datos, son algunos de los puestos que la inteligencia artificial ha demostrado poder sustituir. 3. Pérdida del control. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre está en el control total de los investigadores o ingenieros. 4. El problema con esta tecnología es que tiene la capacidad de aprender por sí misma y hasta cierto punto desarrollarse por sí misma. La inteligencia artificial aún no está en este nivel de desarrollo. Sin embargo, esto es lo que más temen los más influyentes científicos. 2. La inteligencia artificial. 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 La inteligen